A continuación, conciencia inmobiliaria, en la voz de Adriana La Rosa. Muy buenos días, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a tu sección de todos los jueves. Buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Bueno, aquí estamos Elías y yo en esta nueva etapa donde ya Elías regresó a ser el conductor del programa y bueno, por primera vez compartimos los tres en un espacio. Bueno, feliz, muchísimo gusto y sobre todo feliz por su recuperación, es vital, de verdad que Dios es milagroso, me alegra mucho. Mira, Adriana, en los podcasts o en las secciones que has hecho anteriormente has tratado el tema inmobiliario porque es un tema de muchísimo interés para los vecinos que viven en propiedad horizontal. Y algunos de ellos que se han ido del país en espera de ver otras condiciones o a lo mejor tienen dos inmuebles, uno principal y tienen un subsidiario como renta, tienen la gran duda de qué hacer. Entonces, la pregunta es ¿por qué vender o para qué vender en un momento como esto? Esa es la pregunta que debe hacerse todo propietario de un inmueble cuando siente que tiene que avanzar con su situación financiera, que debe utilizar ese dinero para algo. ¿Cuál es la recomendación que podemos darles nosotros a los vecinos que nos están escuchando ante una situación como esta? No solamente los que están afuera, sino aquellos que tienen un segundo inmueble y que a lo mejor quieren sacar algún provecho de eso. Sí, bueno, buenos días para todas las personas que nos escuchan. Efectivamente hay que tener un para qué claro, no solo en este momento, en cualquier momento de la vida, del país donde usted se encuentre, tiene que tener un para qué claro. Por supuesto, hay que evaluar siempre las circunstancias y algunas complejidades que tiene nuestro país para tener los negocios inmobiliarios, pero siempre hay que tener un para qué claro. ¿Por qué? Porque eso va a ser el motor y la motivación que lo va a acompañar en el proceso. En ningún país es toma y dame vender un inmueble para que sepa, ¿sí? Y mientras más complejo es el marco legal, pues son otras las complejidades. Hay gente que cree que es como ir a la panadería, ir al automercado, tomo unos artículos, dame mi artículo, tome el dinero. No. Y ahorita, cosa que no sé si antes, hay que saber de quién estamos recibiendo el dinero, de quién vamos a recibir el dinero. Antes no nos preocupábamos por eso, ahora sí. ¿Ok? Entonces, míralos, ¿para qué? Pueden ser muchos. Pueden ser atender una deuda, atender una situación de salud, simplemente cerrar un ciclo. Yo tengo clientes que, wow, que evolucionados cuando me dicen, quiero cerrar el ciclo. Este en Venezuela o este fuera del país, ya el inmueble dejó de tener sentido tenerlo, se está deteriorando, se está generando gastos. Entonces, financieramente no es inteligente mantener un activo fijo generando gastos y deteriorándose, porque lo que no se usa, se deteriora. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el para qué? A lo mejor depende del monto. Es mi solvencia financiera ya en una edad, es ayudar a mis hijos, es estudiar. Es muy personal, ¿sí? No me gusta enfocarme nada más en lo negativo porque, bueno, si hay personas que están en una situación a premiar, pero no es la mayoría. Simplemente, ya no tiene sentido tener el inmueble y lo quiero vender porque voy a hacer otra cosa con ese dinero. Ahora bien, si tienes uno solo y estás en el país, bueno, no es el caso, ¿verdad? Porque se supone que vives allí, pero si tienes una sola vivienda y estás fuera del país, vas a permanecer en ese país, ¿qué vas a hacer con el dinero? ¿Estás estable? ¿Ya estás legal? O sea, el para qué es muy personal, ¿sí? ¿Respondo la pregunta? Sí, Adriana, perfecto. Fíjate que yo, ya yo le voy a dar palabra a Elías, que también está conmigo, pero se me ocurre, mientras estabas conversando, de que hay ocasiones en que tú, tú, el, esto que yo hablas de cerrar el ciclo, ¿no? Oye, yo tengo un apartamento que es muy grande, que ya, este, no cubre mis expectativas porque mis hijos se fueron y lo que quiero es ir a otro nivel, o sea, vender acá para comprar algo más pequeño o tal vez porque no puedo darle mantenimiento a una casa y me voy a un apartamento, ¿no? Entonces, mira qué importante es la asesoría que puedan brindarles las personas que están en el área inmobiliaria para que los vecinos, los propietarios, este, no vayan a tomar esas decisiones sin pensar qué van a hacer con el inmueble porque se les puede, pueden no hacer un buen negocio, ¿no? Así es. Y realmente es un perfil eso de lo que estás hablando. Lamentablemente no todos los asesores inmobiliarios lo tienen. Yo lo veo más como un acompañamiento en esa toma de decisiones que debe ser lo más inteligente posible. La palabra inteligente no es enfocada a la capacidad intelectual de la persona, sino a ver si esa decisión te lleva o te acerca a lograr el objetivo. Entonces, hay que indagar. No es nada más, ah, mira, quiero vender el inmueble. Ah, sí, tomo la foto y lo publico. No, hay que indagar para qué quiere vender ese cliente. Y, bueno, hay que empezar por revisar la documentación porque, por ejemplo, yo no capté inmuebles que no pueda vender mañana y vender es protocolizar, ¿ok? Vender no es palabrear un negocio o firmar un documento privado. Entonces, es importante tener los documentos al día, es importante evaluar las condiciones en las que está el inmueble para llegar a un precio más o menos, ¿ok?, cercano al valor del inmueble, pero sobre todo a lo que esté dispuesto a pagar el mercado. ¿Por qué? Porque estamos en momentos de compradores. Mientras mi inmueble esté más caro, los demás vendí más rápido. Y el mío se sigue devaluando y sigo perdiendo oportunidades, ¿ok? Entonces, es muy importante los documentos, establecer un precio de mercado. Esto es un punto doloroso porque los bienes tienen un valor emocional, tienen un valor de construcción, tienen un valor... Pero sobre todo, el peor es el valor emocional y el valor por necesidad. Ah, no, si no me dan 50 mil dólares para yo montar el negocio, no lo vendo. Ese es un valor por necesidad. Las cosas no valen por lo que nosotros necesitamos en metálico, en dinero, sino porque tienen un valor en el mercado. El valor emocional, bueno, toda la historia, ahí crecieron mis hijos, todo lo que tuve que hacer para pagarlo. Eso es un valor muy individual. Eso no es inherente a la hora de vender al precio, ¿ok? Entonces, nada más establecer el precio es un tema hoy en día. Entonces, ¿quiénes venden más rápido? ¿Quiénes logran su objetivo más rápido? Los que aceptan la realidad del mercado y tienen un para qué, claro. No hablamos de regalar el inmueble porque te vas a pagar, ¿ok? Pero ahí se habla más de lo emocional, ¿ok? Nada en el mercado, ni un celular, ni un carro, ni un mueble vale lo mismo cuando lo compraste que cuando lo vendiste. La idea es ganar, sí. Hay cosas que se revalorizan, pero no es lo que está pasando con los inmuebles. Les decía que el para qué es muy importante en cualquier momento de la vida. No importa el país, la edad, las circunstancias del país, porque ese es el motor que nos va a mantener firmes y enfocados. ¿Para qué quiero vender? Y cuando digo firmes es porque en ningún país es toma y dame vender un inmueble. La gente cree que todo lo peor nos pasa a los venezolanos, ¿ok? Que aquí todo es difícil. No, no. Depende del marco legal. Todas, todo en el mundo, el negocio inmobiliario tiene sus complejidades, ¿ok? Entonces, a medida que yo tenga mi para qué, claro, cerrar un ciclo, me parece uno de los que más he escuchado últimamente y más inteligentes, porque ya no vivo allí, me genera deudas, se está deteriorando, ya eso no me da paz, no me da tranquilidad. Realmente no es un activo que se está revalorizando. Entonces, ¿qué hago con el activo deteriorándose y devaluándose? ¿Y qué hago con los 50 mil, con los 30 mil, con los 100 mil dólares? ¿Ok? Eso es muy importante. Es importante tener los documentos al día, porque yo por lo menos no capto un muerto. Y vender es registrar, protocolizar el documento, no es palabrear un negocio. Porque a veces se palabrean los negocios, como decimos los venezolanos, y en el tema de que, no, el poder no está registrado. No, no tengo poder, ¿no? Se cae el negocio. Entonces, es importante prepararse para la venta. Y en cuanto al valor del inmueble, bueno, sí, es un tema. Es un tema porque estamos en momentos de compradores en Venezuela. A lo mejor el inmueble me costó 100 mil dólares, pero el mercado no está dispuesto a pagarme más de 50. Y eso duele. Eso duele cuando nos vamos al valor emocional del inmueble, todo lo que tuvimos que hacer para pagarlo, los sacrificios, la crianza de los hijos, toda la historia. ¿Ok? Pero hay que hacer el trabajo emocional de canalizar eso. Si realmente queremos vender. Porque mientras más caro, o mientras con mayor sobreprecio esté mi inmueble, más rápido ven los demás. Y ahí es cuando yo digo que las decisiones son inteligentes o no, porque son inteligentes no porque yo lo sea, sino porque me va a llevar al objetivo, a ese para qué que yo quiero lograr. Oye, estupendo, Adriana. De verdad que fue un resumen bien concreto, así como los micros que tú nos mandas. Y espero que a futuro volvamos a tenerlos porque son bien movidos aquí en la voz de los expertos. Pero la gente los espera. Pero mira, Adriana, si alguna persona quiere contactarte, ¿tienes algún número de contacto para que lo puedas compartir por acá? Sí. Ok. Correcto. Un digitel. 0412-895-2484. Y me puedes seguir por arroba Adriana Larosa, o sea, mi nombre y apellido, consultor. ¿Se nos acabó el tiempo o nos queda un poquito más? Bueno, estamos en la rayita, ya se nos acabó el tiempo. Agradecida de verdad por tu intervención y nos esperamos el próximo, la próxima, dentro de 15 días. Perfecto. Excelente. ¿Nos vemos en el podcast o nos vemos en vivo? Lo que fluya. Ya te vamos a mandar las instrucciones. Mira, a partir del día 29, Elías y yo estamos preparando un cambio dentro de la programación, un nuevo horario y algunas modificaciones a tono con esta etapa nueva que estamos viviendo en micondominio.com. Y ya le vamos a mandar a la voz, vamos a refrescar las imágenes, los afiches, todo eso viene conmigo. Así que si tienes una foto nueva, pues vela preparando para que ya podamos enviarla a diseño gráfico. Bueno, gracias por la oportunidad de servir. Hasta la próxima semana, Adriana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!